Ellos son lo mejor de la familia López. Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el pecar traguito de café Sentí como el sol se toma mi ventana Y me llena la mirada de otro hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentí de mis pies la arena de la playa Y los dulces de la caña cuando beso a mi mujer Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la risa Pero yo les digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita es pa' la muerte Con agua, diente y tequila Oye, vamos a bailar un poquito Qué bonita es esta vida Qué bonita es esta vida Esa es la vida Qué bonita es esta vida De tu hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la liza Pero yo les digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita está la muerte Con agua riente y tejida Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Qué bonita está la muerte Con la guardia en fe y tequila Muy bien